Se ha implementado el operativo NECORA en Salamanca, trabajo en conjunto de la Policía Municipal con Sedena y la Guardia Nacional. De acuerdo con información proporcionada por el Coronel Retirado de la Fuerza Aérea Mexicana, Alejandro Flores Jiménez, la finalidad de dicho útil es garantizar la seguridad de la población en general y con esto generar un entorno seguro para los consumidores y trabajadores de Salamanca. En palabras del Coronel, los patrullajes serán constantes en negocios nocturnos como lo son senadurías, taquerías y múltiples comercios más que brindan servicio hasta altas horas de la madrugada. La integridad de la gente como lo son trabajadores y comensales es una prioridad para la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Dicho operativo se suma al Salamanca Unidos y BUM, siendo actualmente tres de estos mismos los que se realizan todos los días en Salamanca, con apoyo de los tres niveles de gobierno, buscando poder ofrecer calles, espacios públicos y comercios seguros a la sociedad salmantina. Hasta el momento se han realizado diversos operativos en los que han participado 494 elementos de seguridad como lo son 76 elementos de la Policía Municipal, 228 elementos de la Sedena y 190 elementos de la Guardia Nacional. La invitación es a la población en general, para en cualquier situación en la que se sientan en peligro, alertar a la línea de emergencias 911 de manera directa o también denunciar de manera anónima al 089 cualquier delito para facilitar información que ayude a una posible investigación, informó para su noticiero El Salmantino y El Salmantino Radio, Daza Corona.